Eres y parecías No te daba miedo estar aún creciendo Querías correr más que tus propiedades Siempre tan desgarrado con los pasos tan largos me caía bien Se acababa el verano y entre besos alabos empecé a querer Pasábamos los días diciendo loterías Soñando con cumplir y pechando con fin Amor de mujer Tan fuerte y espontáneo Tanto un ser tan volcánico Que es casi casi mágico Amor de mujer Así tan instantáneo Tan limpio y llano tan total Que no se puede controlar Con los ojos cargados y mirándose abajo no pudiste hablar Yo cruzada de brazos me mordí a los labios para no llorar Un nudo en la garganta Tu sombra desarmada Las ganas de gritar Te quiero, no te fallas Amor de mujer Tan fuerte y espontáneo Tanto un ser tan volcánico Que es casi casi mágico Amor de mujer Así tan instantáneo Tan limpio y llano tan total Que no se puede controlar Amor Amor de mujer Amor de mujer Tan fuerte y espontáneo Tan limpio y llano tan volcánico Que es casi casi mágico Amor Amor de mujer Amor de mujer Así tan instantáneo Tan limpio y llano tan volcánico Que es casi casi mágico Amor de mujer Amor de mujer Tan limpio y llano tan volcánico Está así, está así, hábito